One Main World, One Creation Game Empecemos con los objetivos de la clase de hoy Primero vamos a aprender a degradar bloques Vamos a aprender a hacer un sistema A terminar el sistema que ya habíamos creado ayer Ayer aprendimos cómo mejorar bloques Vamos a aprender cómo degradarlos Finalmente vamos a tener todos los activadores Y scripts de la etapa de combate Y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas Realmente no nos falta mucho chicos Para serles sinceros nos falta casi media hora de contenido Sin embargo quiero apuntarle mucho a esta etapa En la que ustedes me pregunten cosas Como profe, ¿cómo hago esto? ¿No me funciona esto? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Qué código puedo poner aquí? Y con gusto yo les voy a ayudar con esos pequeños detalles Tal cual lo hicimos ayer en la clase al final Y lo primero que vamos a aprender es hacer Cómo degradar bloques Vale chicos, en la clase de ayer aprendimos Cómo mejorar los bloques El sistema fue bastante sencillo Porque ya tenemos todas las bases Ya tenemos el cerebro de nuestro juego hecho Y ya tenemos los diferentes sistemas hechos Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es aprender simplemente coger el sistema de upgrade El sistema de mejora de bloques Y los vamos a invertir Es decir, si antes convertíamos un bloque nivel 1 En un bloque nivel 2 Vamos a hacer lo contrario Es convertir un bloque nivel 2 En un bloque nivel 1 Entonces chicos, primera cosa que necesito que hagan Vayan a MiniWords Una vez estén en la pantalla Lo que necesito es que abran el último proyecto que tienen abierto En mi caso va a ser Snow Brawlers Vamos a bajar Y vamos a seleccionar mis archivos El mouse me mama un poquito de gallo Porque básicamente no estoy usando mi mouse tradicional ¿Listo? Entonces chicos Abran su mapa Y vamos a hacer lo siguiente Para poder hacer el sistema de upgrade y download Lo primero es que necesito que se vayan A las herramientas de desarrollador Cuando estén en herramientas de desarrollador Vamos a ir a la opción de activadores ¿Vale? La clase de ayer, como ya lo mencioné Estuvimos aprendiendo como hacer el sistema de mejora de bloques En este momento deberían tener Muchos activadores en Main Systems O sistemas principales Muchos activadores en Building Stage O etapa de construcción Muchos activadores en la etapa de combate O bueno, en realidad solo van a tener uno Que es Inventory Combat Y en Upgrade Blocks deben tener 4 activadores ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es entrar De una vez a hacer Downgrade Downgrade lo que nos permite Ya lo saben chicos Es simplemente bajarle un nivel A los diferentes activadores Para que funcionen de mejor forma ¿Vale? Entonces lo primero que les voy a pedir Es que entren a la carpeta de Downgrade Blocks Si lo pusieron en español es Degradar Bloques Y vamos a ir Y vamos a bajar a la opción De crear un nuevo activador Yo no voy a crear uno nuevo chicos Porque ya lo tengo acá Pero recuerden que ustedes tienen que crear Uno nuevo antes de empezar ¿Vale? Lo primero que van a hacer es Que vamos a crear el activador De nombre le pueden poner Degradar Bloque Nivel 0 O Down Block Level 0 ¿Ok? Pueden ponerlo como prefieren Si lo tienen en inglés Va a ser más fácil Que sigan el ritmo Que yo les estoy poniendo Sin embargo Si lo ponen en español Posiblemente sea más claro Para ustedes ¿Vale? Da igual Como lo hagan Lo importante es que Pongan el mismo contenido Que yo voy a poner ¿Vale? Entonces El evento Que va a desencadenar esto Es cuando cualquier jugador Usa un bloque ¿Cómo haces esto? Simplemente te vas a jugador Y tienes la opción En eventos Que dice Clic en bloque ¿Vale? Esto lo que va a hacer Es ejecutar la acción Literalmente como lo dice Cada vez que el jugador Golpea algún bloque Y básicamente Vamos a tener Los siguientes parámetros Vamos a tener Jugador en el activador Posición del evento Y tipo de bloque En el evento Es muy importante Que seleccionen ese ¿Vale? Si tienen otro Posiblemente les va a salir En naranja Y les va a dar error Lo cual les va a crear Algunas complicaciones Cuando quieran continuar Con su mapa ¿Vale? Ahora lo primero Que vamos a revisar Son las siguientes condiciones En el activador anterior Teníamos que revisar Cuántos objetos Tenía el jugador De ese tipo Para poder Básicamente Mejorar el bloque Ahora En este momento No necesitamos hacer eso Necesitamos al contrario Si el bloque Es un bloque nivel 2 Y lo va a degradar Un bloque nivel 1 Que le dé los objetos Al inventario del jugador ¿Cómo hacemos eso? Primero Tenemos que tener Las mismas condiciones Que usábamos Para upgrade blocks Pero invertidas Así que La primera condición Que ustedes van a agregar Es que vamos a revisar Si el bloque Sobre el cual El jugador Le está dando Click Es el bloque de nieve Pero muy importante No el bloque de nieve Que crearon Para su suelo Sino el bloque de nieve Que ustedes Estamos usando Para crear las paredes O las murallas Del fuerte ¿Vale? ¿Cómo hacen esto? Chicos Vayan a crear Una nueva condición Se van a ir A donde dice Bloque Y van a determinar Tipo de bloque ¿Vale? Es este que ven acá ¿Vale? Y van a seleccionar Como ya lo dije El bloque En biblioteca de modelos Van a seleccionar El bloque Que está en personalizar Que es la nieve Que van las paredes ¿Vale? Muy importante chicos No seleccionen El que va en el piso Porque eso les va a dar Un error Seleccionen El de sus paredes ¿Vale? Una vez seleccionan El bloque De sus paredes Tienen que dejarlo En sí Ser tipo de bloque En el evento Y lo que vamos a Ahora chequear Es que el jugador Básicamente Este usando El objeto Que permite Reducir un nivel Entonces ¿Cómo hacemos esto? De nuevo Hay dos opciones La primera Es que nos vayamos A bloque Seleccionemos Determinar tipo de bloque Y dentro de bloque Seleccionemos funciones Y determinar tipo de bloque Que está usando El jugador En la mano O la otra opción Es que nos vayamos A jugador Y en el jugador Hay una opción Que dice Tipo de bloque O tipo de objeto Que está usando En la mano ¿Vale? Esto también lo podemos usar Por objetos Que sería el más correcto ¿Vale? Lo vamos a hacer así Vamos a ir a objetos Determinar tipo de objeto Cuando estén en Determinar tipo de objeto Van a expandir Esta sección Aplicando biblioteca De funciones Y en biblioteca De funciones Vamos a seleccionar Tipo del objeto Portátil ¿Vale? Eso es muy 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 importante ¿Vale? A ver Que leo Daiki dice Si tiene muchos Bug Es correcto Pero espero Que los mejoren Con el tiempo Y bueno chicos Una vez seleccionan Tipo de Portátil Lo que van a hacer Es ampliar Y van a seleccionar Jugador En el evento Del activador Entonces ¿Por qué seleccionamos Esto chicos? Recuerden que acá Tienen dos opciones Es objetivo Y jugador En el evento Recuerden que Pues básicamente El jugador O el Sí El jugador Que está Realizando la acción Es el jugador El que va a recibir O que va a efectuar El activador ¿Vale? Entonces Seleccionamos ese Y muy importante Acá tenemos que seleccionar Qué tipo de objeto Va a usar el jugador Para lograr esta acción Entonces ampliamos Nos vamos a Biblioteca de modelos Vamos a seleccionar Personalizar Y en personalizar Vamos a seleccionar El objeto que creamos Para desmejorar Los bloques O bueno Desmejorar está mal dicho Sería más bien Para degradar Los bloques ¿Vale? En mi caso El bloque que estamos usando O el objeto Se llama Degradar Literalmente Pero el icono Es un espacio de fuego Ya lo saben Estamos trabajando Con bloques Estilo nieve Porque es un juego De invierno Una vez ya tenemos Todo esto logrado Lo único que tenemos que hacer Es performarlas O realizar las acciones ¿Vale? Entonces la primera acción En comparación De los activadores Que hicimos antes Es que vamos a añadir Un objeto A la mochila del activador Que es equivalente Al tipo de bloque Que estamos seleccionando ¿Cómo lo hacemos? Vamos a agregar En agregar Vamos a bloque Perdón A jugador Y en jugador Vamos a seleccionar Agregar objeto Ahí nos va a permitir Elegir qué objeto Y la cantidad Vamos a seleccionar Un solo objeto Van a seleccionar El bloque Que ustedes tienen En sus paredes Y esto va a ir directo A la mochila Del jugador En el evento Entonces es muy importante Esa es la primera acción Como se darán cuenta Solo tenemos Cuatro acciones Igual que La opción de Básicamente Mejorar bloques Pero esto Va a estar invertido ¿Vale chicos? Entonces Como siempre Hay que darle feedback A los jugadores Si ustedes no le dan Un feedback A los jugadores Los jugadores No van a saber Qué pasa Entonces el feedback Más básico Yo sé que no es El más efectivo Pero el mínimo feedback Que ustedes les tienen Que dar a los jugadores Es un sonido ¿Vale? Y a partir de eso También si es posible Darles un mensaje De texto Para que los jugadores De los diferentes idiomas Puedan ver una traducción De qué es lo que les pasa Y puedan entender Mejor su juego Entonces lo primero Que vamos a hacer Es hacer el sonido ¿Vale? Para esto Nos vamos a Jugador Perdón Van a bajar un poquito más Y van a seleccionar Efectos de sonido Y vamos a producir Un efecto de sonido En el jugador ¿Vale? Entonces El sonido Que vamos a producir Y lo que yo agregué Es el de indicaciones 11 Que ya viene incluido Es el que escuchan En este momento En pantalla Bueno En transmisión ¿Listo chicos? No sé si el sonido Quedó claro Pero Bueno Ya saben Opciones Indicaciones 11 Pongan que no se repita Es muy importante Y chicos Si ustedes quieren Usar el truco Del sonido aleatorio Que hace que los jugadores No se aburran tan rápido De los sonidos Recuerden que ya lo aprendimos En dos minicamps Atrás Lo pueden repetir Ya saben Es cambiando el tono Por un número aleatorio ¿Vale? No les voy a enseñar eso Porque ya lo saben Pero Una vez tenemos esto Lo que vamos a hacer Es también decirle al jugador Hey Mira Lo que estás haciendo Es degradar el objeto O sea Bajarle el nivel Para que los jugadores Sepan bien Si están Aumentando el nivel O degradando el nivel ¿Cómo hacen esto chicos? Simplemente Van a seleccionar Una nueva acción Le van a dar a jugador Y le van a seleccionar En mostrar textos Al jugador ¿Vale? Una vez seleccionan Mostrar textos Al jugador Ustedes pueden elegir Qué texto Introducir ¿Vale? Recuerden que estos Tienen etiquetas de color Ustedes pueden usar Hashtag O En español se dice Numeral O michi R Y la R mayúscula De red en inglés Para color rojo O cualquier inicial De cualquier color En inglés Para tener una etiqueta De color Y la etiqueta Hashtag Con numeral N Para cerrar la etiqueta De color ¿Vale? Recuerden que también Tienen la opción De traducirlo Automáticamente A diferentes idiomas A los idiomas Que ustedes hayan configurado En este caso Yo lo configure en chino En inglés En tailandés En portugués En vietnamita Y en indonesio ¿Vale? Pero ustedes Va dependiendo De su público objetivo Obviamente chicos Enfóquense En quién va a jugar Su juego ¿Vale? Eso es muy importante Para tener más oportunidades De descarga Y que la gente Consuma el contenido Dentro de su juego Tengan compras Dentro del juego ¿Vale? Lo que agregamos Hasta ahorita Estas dos acciones Son solo feedback Ahora Vamos a hacer Lo que realmente Va a ser el objeto Entonces chicos Recuerden Cuando seleccionamos Un bloque De bajo nivel Lo que vamos a hacer Es borrarlo ¿Vale? El nivel mínimo Para que exista un bloque Es el nivel 1 Si lo reducimos a cero Básicamente No existe un bloque Y eso es lo que vamos a hacer Simplemente Le dan agregar Y en agregar Van a seleccionar La opción de bloque Remover bloque Y ahí van a poner El bloque En la posición Del evento Y ya tenemos La base Para nuestro sistema De mejora O de degradación De bloques ¿Vale? Ahora Muy importante Chicos Recuerden ponerle Un nombre adecuado A cada uno De sus activadores Para que no se pierdan Para que después No tengan errores Cuando intenten Manejar eso ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente Vamos a copiar Luego van a pegar Y vamos a cambiarle El nombre Al siguiente activador Entonces ustedes Tienen ahorita Uno que se llama Downblock Level 0 O en español Degradar bloque Level 0 O nivel 0 Le van a poner En vez de un 0 Un 1 Y lo van a guardar ¿Vale? Una vez lo tienen guardado En este momento Va a ser más fácil Porque al igual que Como hicimos en el sistema De mejora Básicamente De perfeccionamiento De bloques Lo que vamos a hacer Es simplemente Cambiar la información No tenemos que construir Todo el activador Desde cero Simplemente vamos a cambiar Algunas opciones ¿Vale? Primera opción Que vamos a cambiar Es básicamente Qué bloque Estamos seleccionando Entonces chicos Esto es al revés Si antes cogíamos El bloque nivel 1 Y en condiciones Y en acciones Lo cambiamos Por el bloque Nivel 2 Ahora va a ser al revés Cogemos el bloque Nivel 2 En condiciones Y en acciones Ponemos cambiarlo Por el bloque Nivel 1 Entonces es muy sencillo Vamos a ir primero A la condición Las dos condiciones Se mantienen igual Excepto por esto ¿Vale? Acá ustedes tienen Nivel 1 Simplemente Vayan a biblioteca De modelos Personalizar Y seleccionen El tipo de nieve Que ustedes hicieron Para sus muros De nivel 2 ¿Vale? En mi caso Estoy seleccionando Justamente el nivel 2 Lo agregamos Y simplemente bajamos Todas estas acciones Van a ser las mismas Pero acá abajo Ustedes tienen Borrar bloques En posición del evento A partir del nivel 1 Lo que van a hacer Es borrarlo Y van a agregar una nueva Entonces Borramos Esta opción Pero obviamente No en el bloque Nivel 0 En el nivel 1 Y la reemplazamos Por la siguiente acción Vamos a ir a bloques Reemplazar bloque Que está acá Sustituir Recuerden que Mini Word está mal traducido En algunas partes Entonces van a seleccionar Sustituir bloque Una vez seleccionen Sustituir bloque Vamos a seleccionar Que bloque Vamos a colocar En la posición del evento Tal cual el anterior ¿Vale? Entonces En posición del evento Van a seleccionar El bloque Que era del nivel anterior En mi caso Si estoy seleccionando El nivel 2 En condiciones El bloque siguiente O el anterior Va a ser el bloque Nivel 1 ¿Vale? Una vez lo tenemos Configurado Ya tenemos Nuestro segundo nivel Voy a aprovechar Para leerlos En los comentarios Muy rápido Y bueno Scorn dice Hola Bienvenido a la clase Benja Aguilar dice Hola No entiendo aún Bueno No te preocupes Igual Esta es una clase Intermedia Con el tiempo Vas a entender Lo que te recomiendo Es que vayas al canal Y revises las anteriores Clases de este Milcam Para que estés Un poco más Al pendiente Y Kyram Me dice Hola profe Perdón por llegar tarde No te preocupes Como siempre Para mí Lo importante Es que aprendas No que llegues temprano Entonces Está todo bien Relax ¿Listo? Entonces chicos Ahora si Vamos con lo siguiente Que es Continuar Con la construcción De nuestros niveles Entonces en este nivel Podemos mejorar Básicamente borrar Un bloque O desmejorar Del level 2 A nivel 1 Ahora lo que vamos a hacer Es lo contrario Vamos a convertir Un bloque En nivel 3 En nivel 2 Para esto Simplemente Copiamos Pegamos Y le cambiamos El nombre Entonces si antes Ustedes tenían Level 1 Simplemente borran El 1 Y borren El nivel 2 Ahí Level 2 Una vez Tienen esto Configurado Chicos De nuevo Es cambiar Solo una conexión Y una acción No tenemos que construir Todo de nuevo Simplemente cambiar esto Entonces Acá en el anterior Teníamos nivel 2 Lo que vamos a hacer Es editarlo Y vamos a cambiar Acá vamos a Snowy Eyes Que es el nivel 3 Básicamente en mi caso En el de ustedes Tienen que seleccionar Su bloque Nivel 3 Lo seleccionan En la condición Vale Les va a quedar tal cual Y luego bajan Todo el camino Hacia las acciones Y la última acción La reemplazan En vez de poner El bloque nivel 1 Que tenían Seleccionan Personalizar Y seleccionan El bloque anterior Que están trabajando En la condición En este caso Condición es nivel 3 Acción Va a ser nivel 2 Vale Perdón chicos Se me fue un gallo Y entonces chicos Ya que estamos aquí De una vez Hagamos el nivel 3 Entonces copian Pegan Vale Copiar pegar Y lo que hacen Es reemplazar De nuevo el nombre Vale En el anterior Teníamos nivel 2 Borra nivel 2 Y lo ponen Como nivel 3 Le dan confirmar Y una vez Le dan confirmar De nuevo Es cambiar Solo las acciones Vale Entonces ¿Cómo haces Para cambiar Las acciones? Vamos a determinar Tipo de bloque De nuevo A la condición Y recuerden Y recuerden que acá Tienen Convertir el bloque De nivel 3 En nivel 2 Acá simplemente Le agregan un número Entonces vamos a convertir En nivel En vez de nivel 3 Vamos a seleccionar El bloque nivel 4 Que es Cada vez es el último Si ustedes tienen Más niveles Pueden repetir esto Y lo que hacemos Es bajar Todas las opciones Hasta las condiciones Perdón Hacer las acciones Y en las acciones Van a seleccionar Y cambiar En la última acción Van a elegir Que bloque Y van a seleccionar El bloque nivel 3 Porque estamos degradando El bloque De nuevo Aquí ya tendríamos Finalizados Nuestra primera parte De la clase Chicos La primera parte Con todos los bloques Con todos los niveles Pero Muy importante Chicos Yo solo tengo 4 niveles De paredes 4 niveles De murallas Si ustedes quieren Que los jugadores Puedan seguir mejorando Las murallas Si tienen 20 niveles Tienen que repetir Esto 20 veces ¿Vale? Si ustedes tienen 50 veces De murallas Tienen que hacerlo 50 murallas Mi recomendación Si ustedes lo van a hacer Como un juego personal Agréguenle todo Lo que quieran Si ustedes lo van a hacer Para participar En el mini camp Básicamente Límitenlo Para que no se estanquen Acá Para que puedan Trabajar en otras cosas En funciones extras Y pulir su juego Para que salga Mucho más Pulido Básicamente Con detalles De fina coquetería Como siempre decimos acá Y bueno Entonces chicos Acá Ya habríamos acabado La primera parte De la clase Que es la parte De Básicamente Degradar bloques Lo siguiente tema Que vamos a aprender ¿Vale? Es la etapa De combate ¿Vale? Entonces chicos Recuerden que ya tenemos Finalizada la etapa De construcción Donde los jugadores Tienen un tiempo Para construir sus murallas Para mejorar sus defensas Y después de Más o menos 120 segundos Dependiendo de su juego Dos minutos O incluso menos Ustedes van a poder Tratar de Invadir A De invadir A la base Enemiga ¿Vale? Entonces Por ejemplo Recuerden Que esto Va a tener ciertas opciones Primera opción Que sus héroes O sus personajes Van a recibir Al fin Los objetos De su clase Aparte de los objetos De construcción Van a recibir Las habilidades pasivas Las habilidades activas También Y que se van a activar Con ciertas cosas Como por ejemplo Que los jugadores Puedan entrar En el arco enemigo Y anotar un punto O que los jugadores Puedan salir de la base Pero muy importante También se desactivan Ciertas cosas Por ejemplo Los jugadores No van a poder mejorar O degradar Ciertos bloques Después de esto Los jugadores Van a poder salir Libremente De su base ¿Vale? Pero eso sí Cada vez que salgan De la arena de combate Esta vez morirán En comparación De lo que hacíamos antes Que era simplemente Devolverlos a la base Y decirles Ey No puedes salir De la zona De construcción ¿Vale? Pues vamos a comenzar A hacer todos esos Uno por uno Detalle a detalle Y para esto Vamos a movernos De nuevo A MiniWord ¿Vale? Entonces En este momento Ya tenemos construido Toda la parte Del cerebro Y de los controladores Del juego Lo cual nos va a ser Muy fácil Hacer esto ¿Vale? También tenemos Seteadas las variables O la base de datos inicial Que le dice al juego Ey mira Si entras en el equipo rojo Tienes estas condiciones Si entras en el equipo azul Tienes estas otras Entonces lo que vamos a hacer Ahorita Es simplemente Agregar las reglas Como tal ¿Vale? Entonces es muy importante Chicos En la clase pasada Creamos un activador Que lo dejamos Completamente vacío Que se llama Inventory Combat ¿Ok? Entonces si ustedes Ya hicieron La clase de ayer Y ya completaron todo Recuerden que Hay una opción O hicimos una opción Que era Inventory Building Eso es casi lo mismo Pero vamos a reemplazar Todo el Básicamente El slot De uso O las habilidades Y las habilidades pasivas Por las de combate En vez de las de construcción ¿Vale? Entonces Para que podamos ver mejor Voy a desaparecer Un poquito del fondo Y vamos a intentar O comenzar A hacer Las funciones Que tenemos Que tener listas ¿Listo? Entonces chicos Primera opción Vamos a ir a Inventory Combat Recuerden que Si ustedes tienen La palomita El checkmark Está este icono Que no sé Que otro nombre Porque tiene varios nombres En varios países Y creo que ustedes No están viendo Completamente mi pantalla Y ahora sí Dale un segundo chicos Ahora sí Deberían ver Completamente La pantalla Eso es ¿Vale chicos? Entonces recuerden Que ustedes Aquí van a tener Esta opción ¿Vale? Tienen que quitarla Asegurarse Que esto nos esté Ejecutando todo el tiempo Solo cuando nosotros La activemos Y vamos a cambiar La información Entonces Vamos a Abrirlo Y vamos a agregar La primera acción La primera acción Es borrar Todas las bolas de nieve Que tenían los jugadores Para el combate ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a Jugador Remover objetos Seleccionamos Remover objetos Y una vez Lo tenemos seleccionado Tenemos que elegir Cuántos objetos Tienen los jugadores Para borrar Entonces Básicamente Les pongo 1000 Para que Si el jugador Tiene más De tanto O ha logrado Acumular una gran cantidad De bolas de nieve Durante el juego Se borren todas Las bolas de nieve Entonces Coloquen el número Bill Acá van a seleccionar Su bola de nieve Pero Muy importante Chicos No seleccionen La bola de nieve Que Está en el juego Por defecto Simplemente Seleccionen La que creamos En la segunda clase ¿Vale? Que es esta de acá Que es la que tiene Funciones personalizadas Y Van a seleccionar Jugador En el evento Del activador ¿Vale? Muy importante Un segundo Axel dice Perfecto Dicen que hay Un evento En el Ya reviso El grupo de Discord Con más detalle Y que hay Un código En el evento De Mini World Entonces Muchas gracias Axel Como siempre Por eso Es que confío Tanto en ti ¿Vale? Continuamos Con la clase Chicos Para Continuar Haciendo Lo que hacemos Mejor Entonces Chicos Lo primero Que les voy a pedir Es que La segunda Acción Que van a agregar Es simplemente Se van a ir A acciones Para esto Van a seleccionar De nuevo acciones Van a seleccionar Jugador Y vamos a seleccionar Remover objetos ¿Vale? ¿Por qué seleccionamos Remover objetos? Chicos Recuerden Primero vamos a Limpiar el inventario Vamos a limpiar Las acciones Porque posiblemente Como esto se repite Va a haber muchos jugadores Que después de cada etapa Vayan a tener guardados Algunos objetos Y sería injusto Para los otros jugadores Que después de esta etapa Vuelvan Y pues tengan Todas las opciones Habilitadas Porque posiblemente Va a ser un punto seguro Y el juego va a estar Algo desbalanceado Entonces Si o si Tenemos que limpiar El inventario Tenemos que controlar Esa parte ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto chicos? Una vez tengan Agregada esa opción Se van a ir a borrar Mil Recuerden Mil es exagerado Pero Porque en el juego No vamos a tener Tantas variedad Pero es por si acaso Es como una forma De estar súper seguros De que no van a tener Objetos que falten ¿Vale? Entonces Vamos a borrar Mil De objetos Y acá vamos a comenzar A seleccionar variables Acabamos de crear Unas variables privadas Para eso entonces Seleccionen biblioteca De funciones Variable tipo privada Tipo objeto ¿Vale? Y es igual que ayer Recuerden que tenemos Una variable que se llama Inventory1 O en español Inventario1 Si siguieron mis pasos Es Inventory1 Si ustedes lo hicieron En español Es Inventory1 No importa ¿Vale? Entonces ¿Qué van a hacer chicos? Van a poner jugador En el evento del activador Y jugador en el evento Del activador Recuerden que les va a salir De color naranja Esto es completamente normal Porque todavía No hemos configurado esto ¿Vale? Chicos Todavía no lo tenemos Finalizado Entonces Está bien No se preocupen No les va a dar error ¿Vale? ¿Vale? Entonces Mr. Shadow dice Hola Bienvenido Soy nuevo Entonces Mr. Shadow Estamos aprendiendo Cómo hacer diferentes juegos En el minicamp Si no sabes Lo que es el minicamp Te recomiendo Que revises Al inicio de este video Lo que hacemos Es básicamente Ver clases conmigo O con cualquiera De los profesores De los diferentes lenguajes Y aprendemos a hacer juegos Para MiniWorld Durante un mes Y participamos En un concurso Para ver quién hizo El mejor juego O los mejores juegos Básicamente es eso Y bienvenido Vas a estar algo perdido Porque eres nuevo Pero no te preocupes Revisando los canales O revisando las acciones Vas a ver Vas a ver las diferentes cosas ¿Vale? Ahora Chicos Acá es copiar y pegar ¿Vale? Copian Pegan Y la siguiente opción Van a seleccionar de nuevo Remover 1000 Pero esta vez Lo único que cambia Es que cuando amplían acá Tienen que poner Inventory 2 Que ya tienen creada esta opción ¿Vale? Tercer punto Tercera opción ¿Vale? Que vamos a seleccionar Es la misma literal Pero vamos a poner Inventory número 3 Entonces ya saben Copian Pegan Y cuando editan Acá En las opciones De la mitad Van a seleccionar Inventario número 3 ¿Listo? Inventory 3 Y acá dejan tal cual Naranja jugador En el evento Del activador ¿Vale? Una vez tienen hecho Eso Con los snowballs O las bolas de nieve Y los tres diferentes Tipos de objetos Lo que tienen que hacer Es definir Un par de variables ¿Vale? No se preocupen Esto es bastante sencillo Y para definir variables Chicos Para Para hacer esto Lo que hacen es Agregar una acción acá La acción Se llama Asignar Y en asignar Hay una opción Que se llama Configurar Tipo De objeto ¿Vale? Es tal cual lo hicimos Ayer chicos Acá nos va a pedir Que ampliemos Y que digamos Que opciones Vamos a poner Acá en la primera opción Van a seleccionar Una variable privada Recuerden chicos Variables privadas Es las que tiene Cada jugador aparte Variables globales Son las que se usan En todas las En el mapa Igual En todo el juego ¿Vale? Ahora Van a seleccionar Variable privada Tipo objeto Una vez tienen Variable privada Tipo objeto Van a tener Diferentes opciones Acá van a ampliar ¿Vale? Y cuando amplíen Van a tener que seleccionar En el primer cuadro Inventory 1 Listo Cuador en el evento El activador Y esto es lo más importante En el anterior Teníamos objetos directos Le decíamos Mira Los bloques Para construir Después de los bloques Para construir Vamos a poner El objeto Que me permite Mejorar O degradar objetos ¿Vale? Acá va a ser diferente Porque dependiendo De lo que sus jugadores Hayan seleccionado Si seleccionaron su héroe De defensa Su héroe De control de área O su héroe De anotar el gol Pues van a tener Diferentes objetos Y es lo que vamos a hacer ¿Cómo hacemos esto? Acá nos va a pedir Que seleccionemos Qué tipo de objeto Van a seleccionar Biblioteca de funciones Y Variable privada Tipo objeto ¿Vale? Y lo que van a hacer es Van a seleccionar Hero Weapon Esto ya lo creamos Hero Weapon Va a ser el arma Principal De sus jugadores En el juego Y lo dejan tal cual ¿Vale? Una vez hicieron esto Ya tenemos La primera opción Simplemente copian Y pegan Y vamos a cambiar La información En el primer recuadro Simplemente ampliamos Y si tenían Inventory Número 1 Lo van a cambiar Por Inventory 2 Y en el segundo cuadro Amplían Y si tenían Hero Weapon Ahora vamos a seleccionar Hero Skill ¿Ok? Que es básicamente La habilidad Principal Y lo dejan tal cual Jugador en el evento Para ambos ¿Vale? Ahora Una vez tenemos eso Simplemente copiamos Y pegamos Y en la tercera opción Vamos a seleccionar Acá Vamos a ampliar Y vamos a poner Inventory 3 En vez de Inventory 2 Y acá Ya no me pongan variables Simplemente seleccion Biblioteca de modelos Personalizar Y van a seleccionar Sus bolas de nieve Recuerden Son las bolas de nieve Que creamos En la segunda clase ¿Vale? Las que tienen habilidades Las que empujan A los jugadores Las que permiten Hacer daño Y que tienen Funciones como Degradar los bloques ¿Vale? Ahora Esto es Muy Muy importante ¿Vale? Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a añadirle Los objetos ¿Vale? Y les voy a responder En el chat Porque veo que hay Varios chats Que me perdí Y dice Y dice Ok Vale Y Mr. Mock Dice Code So you have to wait To do it My friends Ok Ok Now Let's do the next thing Ok No sé por qué Pase inglés A veces me pasa Chicos Ah sí Porque Mock Habló en el chat ¿Vale? Ahora Voy a poner A Mr. Shadow En timeout Al troll De Mr. Shadow Listo Y bueno Vamos a continuar Con la clase Chicos Entonces Ya Seteamos las variables Ahora lo que tenemos Que hacer Es darles Esos objetos Al jugador ¿Cómo lo hacemos? Hay formas muy sencillas Chicos Lo primero es añadir Acá vamos a seleccionar Vamos a añadir Agregarle ciertos objetos Al jugador Que son los objetos Que acabamos de definir ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Jugador Agregar objetos Literalmente O sea Es descriptivo Por sí mismo Y una vez Están ahí Van a seleccionar La primera opción ¿Vale? Y es que vamos a añadir Uno Y acá tienen que seleccionar Qué objeto Para eso vamos a ir A biblioteca de funciones Variable privada Y cuando les salga Variable privada Van a seleccionar Inventory 1 Al jugador En el evento Del activador En la mochila Del jugador Del evento En el activador Copian y pegan Y lo que vamos a hacer Es el siguiente Que es literalmente Lo mismo Pero van a poner Acá Inventory Número 2 O inventario Número 2 Chicos Me dolió la vacuna Del COVID Un segundo Chicos Listo Entonces Listo Entonces Inventario Número 2 Va a ser Básicamente La segunda opción ¿Vale? Y vuelven Y hacen lo mismo Y esta vez En la tercera opción Van a seleccionar Obviamente Inventario Número 3 ¿Vale? Pero Muy importante Acá van a tener Inventario Número 3 Pero acá ya no van a poner Un valor Sino lo que van a hacer Es seleccionar Acá en biblioteca De funciones Perdón Acá no es Es en variable Biblioteca de funciones Jugador Variable privada Tipo valor Y van a ampliar La sección Y acá ya habíamos creado Una variable Que se llamaba Player Max Bowls ¿Ok? O Bolas de nieve máxima Para el jugador Como lo tengan Si lo tienen en español Posiblemente Es lo otro ¿Vale? Ahora sí Ah Una vez Tenemos esto ¿Vale? Una vez Tenemos agregado Esto Lo que vamos a hacer Es simplemente Seleccionar acá Y vamos a cambiar Por Inventory Número 3 Y ya casi Estamos acabando Con esto Una vez Tenemos esto Recuerden Que ahora Como les vamos a añadir Como las habilidades A los jugadores Vamos a Básicamente Frenar ahí ¿Vale? Ya Los jugadores Tienen su inventario Completo Ya tienen el arma Principal Ya tienen La habilidad Principal Y ya tienen Las bolas de nieve Que se usan Para destruir La base enemiga Entonces Ya tenemos Todo esto construido En esta parte Ya nos queda Hacer pocas cosas Lo primero Que vamos a hacer Es el sistema De gol ¿Vale chicos? Entonces recuerden Que su juego Y ustedes saben Que es un buen juego Siempre y cuando Se pueda ganar Siempre y cuando Los jugadores Puedan Básicamente Mejorar ¿Vale? Entonces ¿Qué necesitamos Hacer acá? ¿Vale? Lo que necesitamos Hacer es Irnos Y crear Un nuevo activador Se va a llamar Gol O Gol en inglés Que es lo mismo ¿Vale? Gol es Gol O anotación ¿Vale? Como quieran ponerle Y aunque Anotación suena Muy español neutro Y la verdad No creo que lo entiendan En gran parte De Latinoamérica Y bueno Entonces Nos vamos Acá A la parte De acciones ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es jugador Cuando entra A una región ¿Vale? Para esto Para no tener Que hacerlo doble Y tener que seleccionar Muchas regiones Ya creamos Una variable privada En la segunda clase O en la tercera clase ¿Vale? Entonces van acá A seleccionar La variable privada Biblioteca de objetos Jugador Y variable privada Tipo región Y la región Que van a seleccionar Es esta Que ya tienen variables Que se llama Team Original Go ¿Ok? O Team Region Go O Región del jugador Para poner puntos O anotar O hacer gol ¿Vale? Y van a seleccionar Jugador del evento En el activador Esto nos permite Que como al inicio Seteamos Digamos que O configuramos Que si el jugador Entraba al equipo rojo Le configurara ciertas variables No tenemos que agregar Todas de acá Una vez el jugador Entra Ya todo está configurado ¿Vale? Muchas gracias Por revisar este capítulo Del minicamp Recuerden que la segunda parte Del video Se encuentra en el canal Así que ya saben Revisen La lista de reproducción ¿Vale? ¿Por qué? ¡Gracias!